...estamos en la barriada de San José Artesano... ...eladería en Ladísimo... ...y esperando a que, bueno, el verano transcurra... ...como está transcurriendo con el Levante... ...pero bueno, estamos vendiendo nuestros helados artesanales... ...y espero que los que no los conozcáis... ...pues vengan a conocernos". Por lo menos alguno, por ejemplo, el Kinder es uno que siempre... ...desde que empezamos ha gustado mucho... ...y el Kinder, la diferencia de este Kinder con cualquier Kinder... ...es que el chocolate que utilizamos es una pasada... ...es el porcelana puro, es el número uno en cacao... ...aparte lo que es la Nutella que le ponemos arriba... ...que es el chocolatito negro... ...eso lo hacemos nosotros con la avellana del Piamonte... ...que también es una quifite... ...y con el porcelana puro... ...y hacemos lo que es la Nutella ¿no?... ...entonces bueno, pues imagínate esos dos ingredientes unidos... ...lo que puede dar de fin. Por ejemplo, el helado Donuts que has visto ahí... ...ese helado nos lo han pedido varios clientes... ...lo hemos tenido que hacer porque... ...lo hacemos varias veces al año... ...tenemos una gama muy extenfa de productos... ...entonces bueno, a petición de muchas veces del cliente... ...pues vamos sacando... ...o bien novedades que tenemos preparadas... ...o bien... ...sacamos... ...novedades antiguas y... ...y las vamos renovando. El Marrakei es una innovación un poco... ...porque estamos en el... ...en el sur de España... ...estamos prácticamente... ...casi... ...a un paso de África... ...entonces le hemos querido dedicar... ...esperado... ...al continente africano... ...eh... 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 ...le hemos... ...le hemos dado una visión de... ...de... ...como si estuviese alguno hace... ...hemos estado trabajando... ...con los ingredientes que podemos encontrar en él... ...desde dátiles... ...a... ...frutos secos... ...lo que es nacadamia... ...lo que es... ...anacardos... ...lo que es... ...lo que es... ...quezo... ...eh... ...uvas pasas... ...y todo eso... ...hemos hecho un conglomerado... ...y hemos sacado el... ...el... ...el Marrakei... ...vamos... ...está muy rico... ...el Corsano... ...son los amigos de las Corsas... ...por ejemplo... ...que... ...bueno... ...son unos amigos que... ...le gusta la... ...la bicicleta... ...y... ...y... ...la verdad que nos pidieron... ...que le sacáramos un helado... ...entonces le hemos sacado... ...un multivitamínico... ...que está hecho a base de cítrico... ...o sea de limón... ...de naranja... ...mandarina... ...y lleva también zanahoria... ...eso lleva cero azúcares también... ...o sea... ...está muy bien... ...un helado que... ...que refresca bastante... ...un helado que está teniendo mucho tirón... ...este último año... ...es el tarta de queso... ...eh... ...la tarta de queso... ...que estamos haciendo este año... ...eh... ...es una esquifite también... ...nosotros solemos siempre buscar... ...el ingrediente idóneo... ...buscando... ...el mejorar todos los años... ...entonces antiguamente... ...lo hacíamos con mascarpones... ...que hipotéticamente... ...era uno de los mejores quesos que había... ...pero... ...hace un año y medio... ...eh... ...localizamos el queso... ...que estamos utilizando ahora... ...ese se da en los Alpes Bávaros... ...en la zona de... ...de... ...estamos poniendo... ...toda nuestra sabiduría... ...y... ...por delante... ...siempre de... ...en el negocio... ...para ofreceros a vosotros... ...eh... ...los ingredientes... ...estamos optando por lo mejor siempre... ...no paramos de investigar y desarrollar... ...eh... ...es decir... ...ponemos lo... ...lo... ...todo lo que tenemos... ...para que... ...que este helado... ...mmm... ...sea lo que es... ...una delicatetr.. ...no...